Haddad invoca el legado de Lula para su campaña El candidato del PT confía en capitalizar el caudal de apoyo del exmandatario UMP El exministro Fernando Haddad invocó este miércoles el legado de los gobiernos de Luis Inacio Lula da Silva para impulsar su candidatura presidencial en su primer acto de campaña Tras la renuncia electoral del exmandatario brasileño, preso por corrupción e inhabilitado por la justicia, reseñó La Vanguardia No vamos a desistir de un proyecto que fue tan bien para tanta gente, afirmó el aspirante por el Partido de los Trabajadores PT, en un encuentro en Sao Paulo La elección de un acto en la mayor metrópoli del país no fue casual, pues fue ministro de Educación en los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff y ejerció como alcalde de Sao Paulo entre 2013 y 2016 Haddad vuelve ahora a una contienda electoral, esta vez por la presidencia, después de sufrir en 2016 un auténtico batacazo en su intento por ser reelegido alcalde de Sao Paulo y con el desafío de absorber en menos de un mes el amplio apoyo que le atribuían los sondeos demoscópicos a Lula antes de ser inhabilitado Las encuestas daban entonces al exmandatario una victoria amplia en primera vuelta con casi 40% de las simpatías, frente al 8% que le atribuyó a Haddad en la víspera un sondeo del Instituto Ivope Sin embargo, Haddad confía en que ese caudal político que Lula tenía a pesar de su encarcelamiento se traslade ahora a su figura y a la de Manuela Dávila, candidata a vicepresidente y presente también en el acto de este miércoles The New York Times pide a Trump no interferir en Venezuela 13 de septiembre, 2018 6 y 20 de la mañana 772 visitas murió sujeto durante ataque a base de misión 13 de septiembre, 2018 6 de la mañana 733 visitas comenzó distribución de morrales escolares 13 de septiembre, 2018 6 y 44 de la mañana 701 visitas